Escandaloso video, Diego Ramos se peleó al aire a Roberto Piazza cuando opinaban sobre Jaimán Mon. El domingo 26 de marzo se vivió un tenso momento al aire de Tiempo Extra, el programa del cual es parte Diego Ramos en América. Donde se informa y debate en cuanto a temas de actualidad, y donde ha llegado el momento de opinar sobre la acusación contra Jaimán Mon el actor se mostró molesto por las declaraciones que hizo Roberto Piazza y salió al cruce. Con un tema tan sensible, delicado y que involucra al conductor de Morphe, entre otras figuras del ambiente artístico. El reconocido diseñador se encontraba invitado al piso del ciclo del fin de semana cuando luego de reconocer su vínculo con el artista de Telefe deslizó una frase que no cayó nada bien en el actor y ex Dalán de telenovelas. Repasando las denuncias públicas y privadas que realizó Lucas Benvenuto, al ser consultado al respecto. Piazza deslizó, si Jay tiene culpa que vaya en cana. En el caso de que Jay sea un psicópata no hay dos vidas destruidas. Pero si en el caso que lo de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas. Al escuchar al diseñador, Ramos se indignó y lo cruzó, comillas una calentura momentánea el haberse acostado con un chico menor. A lo que Roberto reforzó, si quedándose paralizado por un instante al volver a escuchar al invitado. Ramos arremetió, es fuerte, dicho así es como muy fuerte. A lo que Piazza volvió a defender su postura, no, no es fuerte. Una cosa es ser psicópata. Punto. Interrumpiendo nuevamente, indignado, Diego se refirió a su postura y manifesto, pero se está hablando de un delito. No es una calentura momentánea. Si hablo de calentura momentánea me imagino a alguien acostándose con un par, con un adulto. Acostarse con un niño de 11, 12 o 13 años no es una calentura momentánea, es un delito. Es una aberración, es cualquier cosa menos una calentura, sostuvo con firmeza el actor y flamante conductor de América. Intentando aclarar su teoría, Roberto explicó, es un delito, total y absolutamente. Como no hubo juicio no se puede decir las verdades de lo que pasó.